¿Qué pasa con el vehículo Emiliano Roldán? Sí, desgraciadamente el domingo a la noche ocurrió esto. Yo había salido de mi casa y a las dos cuadras me cruzo un auto y se bajan del vehículo Emiliano Roldán y Juan Duarte, uno de los integrantes de la barra de los picantes de Luján. El mensaje fue bien directo, me amenazó, me dijo que si lo volvía a sacar en el diario o publicaba su foto me iba a pegar un tiro en la boca. Yo le intenté contestar que al ser un dirigente del club obviamente que iba a salir publicado en el diario, me dijo no me importa, si me seguís jodiendo yo a vos te mato. Palabras más, palabras menos, se subió al auto y se fue. Ayer a raíz de esto hicimos la denuncia policial y hoy me presenté en la fiscalía para ver cómo avanzaba el tema. Pero bueno, esta situación desagradable, tanto para mí como para el medio y para la situación que vive Luján, un episodio más en una situación enrarecida. El motivo fue bien claro. Nosotros en noviembre, cuando se jugó el clásico entre Luján y Flandria por la Copa Argentina en el Carlos V, se publicó una foto de él bajando del colectivo en el que viajaban los jugadores y los dirigentes, incitando a los hinchas de Flandria. A raíz de eso se produjeron algunos incidentes ahí en la puerta por los que tuvo que intervenir la policía. Los hechos fueron de público conocimiento. Y se publicó esa foto y a partir de ahí el enojo de él como integrante de la comisión directiva y también como integrante de la Barra Brava, como sigue siendo, ya había avisado que me iba a cruzar en algún momento. Bueno, finalmente el domingo, de casualidad, me encontró en la calle. Sí, la actitud era una actitud desafiante, haciéndole seña a los hinchas de Flandria que en ese momento estaban ingresando al Carlos V. También hubo cantos por parte de los dirigentes. Sí, en ese micro también viajaban hinchas. No hay que olvidarse de eso, que además de los jugadores, había mezclado barras y los dirigentes que formaban parte de la delegación. La foto reflejaba la situación que se vivió. Incluso no hubo ninguna desmentida de su parte sobre esa situación. No es que dijeron no, los hechos no ocurrieron así, los hechos fueron de tal o cual manera. Ellos, indefectiblemente, sostienen que, o con su silencio mantienen que los hechos fueron así. Lo que pasa es que les molestó que eso se contara en un medio de comunicación y quedara la foto de él impresa en el diario. No, no se dudó. En su momento se decidió publicarla. Incluso, segundo después de los incidentes, salió publicada en la página de Internet Nuestra. A la noche, cuando se armó la edición impresa del miércoles, ni se dudó en publicar y en contar cómo habían sido los hechos, porque sucedieron así. Nosotros estábamos ahí y vimos cómo se desarrolló ese episodio. De parte del Club Luján no hemos recibido ninguna notificación oficial y extraoficial, ninguna de las dos. Solamente ayer uno de los periodistas del diario se comunicó con Fernando Lucheta para que diera su opinión sobre los hechos. Dijo que se enteraba en ese mismo momento y que cuando volvía de sus vacaciones, en este momento está en Córdoba, iba a tomar una decisión. Pero en ningún momento se comunicó conmigo. Él tiene mi teléfono, yo tengo el de él. Hablamos habitualmente, obviamente, por una cuestión de información, pero en ningún momento se comunicó. Hoy en el diario Lesi salen palabras de él repudiando la situación y diciendo que se solidarizó conmigo. Bueno, yo hasta ahora no recibí ningún llamado del presidente, lo cual no significa que no me llamen las próximas horas. Hubo muchos mensajes de apoyo repudiando esta actitud, sobre todo a través de las redes sociales, algunos comentarios también en la página web de nosotros. Muchos medios especializados en el ascenso han llamado, se han solidarizado, preguntaron cuál había sido la situación, salió publicado en el diario Leo y también llamaron desde un canal de televisión de La Plata. De a poco se va difundiendo que nos parece que debíamos hacer pública esta situación y hacer la denuncia policial para no ser cómplices del accionar de estos personajes que tanto mal hacen al Club Luján como también al fútbol argentino. El silencio es cómplice de la violencia en estos casos. Decidimos hacer la denuncia y que salga publicado en nuestro diario y también estar abierto a cualquier consulta de cualquier otro medio de comunicación para que esto tome la repercusión que el caso merece. Me parece que al fútbol argentino le faltan más canteros por el presidente independiente, más dirigentes que se pongan los pantalones largos y luchen verdaderamente por la violencia y no como hacen algunos que luchan de la boca para afuera y en puertas adentros en el club los manejos son otros. No, repudio por la situación, una situación bastante incómoda que me tocó vivir, que no se la deseo a nadie y esperemos que el Club Luján tome una decisión institucional acorde a lo que sucedió, más allá de que Emiliano Roldán está caracterizado como barra brava de Luján, también forma parte de la comisión directiva y creo que Luján como institución debe tomar alguna medida.